Hola, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, terminando el programa hoy con amigos que quiero mucho. Sara Corrales, está mi amigo José Eduardo Derbez, y allá está el inspector. Saludándolos en este Facebook Live, les recuerdo que empieza la gira en los Estados Unidos la próxima semana, miércoles. Tú ya estás promocionando. Sí, tengo que anunciarlos rapidito. Miércoles, antes de empezar el diálogo con ellos, el miércoles estoy en... ¿en dónde? Ya se me olvidó. Bueno, jueves estoy en Salinas, el viernes estoy en San Francisco, y el miércoles estamos en Phoenix. José Eduardo Derbez, saluda aquí a toda la brasa. Está fuertísimo el aire, pero el calor también está muy rico. Sí, y nos están tomando una foto acá. Sara. Hola, ¿cómo están todos? A ver quién está. Sara Corrales, la vieron en El Señor de los Cielos, y luego la volvieron en La Doble Vida de Estela Carrillo. Estelita. La primera vez que hiciste, antes de La Doble Vida de Estela Carrillo. Amo de despertar contigo. Era bien padre despertar contigo. Como Cindy, la mecánica, la mecánica. Sí, la mecánica. ¿Cómo veías tú la mecánica? ¿Cómo es? Mira nada más. Oye, pero miren la mecánica. ¿Cómo así? José Eduardo lo ven en muchas novelas. Ahorita tu novela, ¿dónde está? Se va a estrenar en África. ¿Qué es todo el momento de la promoción? En África. En África, Venezuela y Argentina. África, Venezuela y Argentina. ¿Tú eres la traductora? ¿La tuya dónde sale? Ay, no sé dónde sale. Oye, sí. En la tele. Sale en la tele. La Doble Vida de Estela Carrillo. Espero que la disfruten mucho. Yo sé que en este momento ya está saliendo el aire. Y viene la segunda temporada. En Estados Unidos. Como tú lo dices, va a venir la segunda temporada, que empezamos a grabarla dentro de poco. Entonces, pues, estoy súper emocionada porque mi personaje se va con toda. Y, pues, nada. Y era bien canija en El Señor de los Cielos. Un poquitito, ¿cierto? Pero no tiene nada de eso en la vida real. Ah, sí, sí, sí. No tiene nada. A ver, que ahora sí tradúzcanme. Ustedes, pero no traigo lentes. A ver. Ustedes pónganse lentes. No, pero papi, toca. No, pero toma la de ahí para acá. A ver, acércalo porque si no, no alcanzamos a leer. Sé que van a estar... Ay, Dios mío. Saludos desde Tijuana, pero también para Guaymas. Sonora de donde... Va muy rápido esto. Es que va muy rápido. A ver. Pero mira cuántos corazoncitos te están poniendo. Muchísimos corazones, muchísimos likes para todos ustedes también. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Nosotros acabamos de pegarnos una comida espectacular. Bueno, ella se comió una langostona de medio metro. Ay, sí, Dios mío. La verdad. Nosotros comimos un camaroncito. Una madrinolita, sí comimos unos camaroncitos chiquititos. Mentira. Bueno, casi no comimos nada. Sigue traduciendo porque tú ya le hagas. No, ya. Bueno, saludos a todos porque me pidieron un Facebook Live. Saludos aquí. Ustedes quieren besos. José Eduardo Derbez. Adiós. Saludos, Sara. Adiós. Saludos, inspector. ¿Tú no hablaste, inspector? No, perdón, es que estaba con mi mujer hablando. ¿Cómo lo ve? Saludos a todos. Allá nos vemos en los Estados Unidos, en esta gira que iniciamos este próximo miércoles. Ojalá me puedan acompañar ahí en Phoenix. Bueno, muy cerquita de Phoenix, que es en un lugar que se llama Mesa, el jueves en Salinas, California, y el viernes en Richmond, en California, al ladito de San Francisco. Bendiciones para todos ustedes y gracias. Gracias por todos los mensajes. Ahorita me pongo a leer todo porque ya ven que sin lentes no veo ni más palomas. Saludos a todos.